Hoy tenemos más esperanzas que nunca de encontrar vida más allá de la Tierra. Se han descubierto planetas gigantes alrededor de estrellas lejanas, y se sospecha que también existen mundos más pequeños. Se ha encontrado vida microscópica en sitios de la Tierra donde nunca se hubiera esperado encontrarla. Nuestros criterios sobre un mundo con vida se han ampliado y estamos cada vez más seguros de encontrar planetas en donde haya vida. Con estos nuevos conocimientos, nuestros animadores han creado mundos de fantasía con vida para que los exploremos. El pequeño y helado Plutón es el planeta más lejano del Sistema Solar. El último gigante de gas, Neptuno, es frío y su superficie no es sólida. Lo mismo ocurre con su gemelo, el inclinado Urano. O con el hermoso Saturno y sus anillos. Y el enorme Júpiter, el más grande de los planetas. El planeta rojo Marte es demasiado seco para la vida compleja. La superficie de Venus es demasiado caliente. Mercurio está demasiado cerca del Sol. Queda solo la Tierra, el único oasis de vida avanzada de todo el Sistema Solar. Gracias a varios factores, nuestro mundo acuático y azul es estable. La Luna provoca las mareas, estabiliza su inclinación y hace más lenta su rotación. Lejos, Júpiter atrapa asteroides y cometas que podrían destruirnos. El Sol ha sido nuestra fuente estable de energía durante miles de millones de años. ¿Qué tan importantes son estos factores para la búsqueda de otros mundos con vida? ¿Pueden tener vida otros planetas distintos al nuestro? En 1995, se descubrieron los primeros planetas alrededor de estrellas lejanas. En el Observatorio Lick, al norte de California, se han identificado más de 100 mundos extraterrestres. El telescopio de este observatorio recoge la luz de una probable estrella y la envía a un espectrógrafo que la descompone en los colores del arco iris. En la sala de control, los astrónomos buscan cambios en el espectro de la estrella. Un cambio que, por la fuerza de atracción de un planeta, haga que la estrella se mueva. Los planetas descubiertos así son gigantescos, más parecidos a Júpiter que a la Tierra. Estos descubrimientos inspiraron a nuestros animadores a crear un planeta gigante que aparece detrás de su luna. Como Júpiter, este es un mundo estéril, pero podría haber microbios escondidos en su luna. Con sus atmósferas densas y violentas, es menos probable que en los gigantes de gas haya vida. Pero un sistema solar con gigantes podría también tener mundos rocosos pequeños. Los científicos buscan indicios de vida en el universo. Astrobiólogos de la Universidad de Houston cultivan microbios recogidos de los ambientes más hostiles de la Tierra. Sus investigaciones demuestran que podría haber vida microscópica en planetas lejanos dentro de nuestro sistema solar y en planetas calientes o fríos que orbitan alrededor de otras estrellas. Los primeros microbios de ambientes extremos se descubrieron en los geysers y aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone. Ver dentro de estas coloridas pozas hidrotermales es como asomarse a una ventana hacia el pasado. Al principio de la vida misma. Los microbios termófilos de estas pozas y sus canales de desagüe podrían ser descendientes de los primeros seres vivos de la Tierra. Se cree que hace 3.000 millones de años los microbios transformaron la atmósfera sin oxígeno del planeta en una que podía albergar vida compleja. En este colorido paisaje, las cianobacterias convierten el dióxido de carbono en oxígeno gracias a la fotosíntesis. Así, estas bacterias fueron creando una atmósfera idónea para la vida humana. Hay miles de millones de microbios termófilos en una pequeña área de este manto. Más que todas las personas de la Tierra. Los microbios que están en la capa superior necesitan la luz del sol. Debajo, otras especies combinan productos inorgánicos para producir energía. Estas fuentes de energía abastecieron a los primeros seres vivos de la Tierra y mantienen a los que hoy habitan en las aguas termales y geysers. Cuando busquemos planetas alrededor de una estrella mucho más joven que nuestro sol, podríamos encontrar mundos parecidos a las aguas termales de Yellowstone. Nuestros animadores han creado este mundo primordial. Un planeta que orbita alrededor de una estrella joven y una ventana al pasado de la Tierra. Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Los ambientes extremos de la vida se extienden desde lo muy caliente a lo muy frío. Cada año, las plantas y los animales se adaptan al hielo y a la nieve del invierno. La vida disminuye su ritmo o entra en hibernación, esperando a que vuelva la primavera. Se han encontrado criaturas que viven dentro de los hielos perpetuos. Algunos microbios simplemente se envuelven en una capa resistente y esperan el regreso del calor. Otros producen un anticongelante que impide que se formen cristales de hielo dentro de sus células. Algunos, incluso, secretan una baba para fundir el hielo que les rodea. Hay microbios que prosperan en este lago helado de la Antártida. Las colonias de estos microbios viven en mantos en el fondo del lago, debajo de más de 4 metros de hielo. A esta profundidad aún les llega la luz solar para la fotosíntesis. Con el tiempo, estos mantos se desprenden del fondo y flotan hasta la superficie. Los organismos más antiguos que se han descubierto son las bacterias encontradas en el hielo de la Antártida y en el permafrost de Siberia, criaturas que han soportado el frío por miles de años. Formas de vidas parecidas a estas podrían sobrevivir en un viaje a través del espacio, en un asteroide o en un cometa congelado. Podrían existir mundos extraños, más allá de los planetas interiores de algún sistema solar, que contengan microbios atrapados en el hielo. Nuestros animadores han creado un mundo congelado que podría contener seres vivos adaptados al frío y protegidos debajo del hielo y la nieve. Nuestros animadores han creado un mundo congelado que podrían sobrevivir en el hielo. Nuestros animadores han creado un mundo congelado que podrían sobrevivir en el hielo. La vida en la tierra depende del agua, pero la cantidad de agua puede ser increíblemente pequeña. El Valle de la Muerte en California es tan seco y tan caliente que amenaza incluso la vida humana. Aún así, existen en esa región seres que se han adaptado y sobreviven. Las creosotas y los mezquites sobreviven en las dunas. A pesar de que la arena es muy seca, el agua se filtra hacia abajo. Las raíces de los árboles alcanzan el agua, mientras sus hojas utilizan la luz solar para producir oxígeno y alimento. El Valle de la Muerte es el punto seco con menor altitud de Norteamérica. Hubo allí un lago en la última época glaciar, pero al calentarse el clima, el agua se secó, quedando solo depósitos de sal. Gracias a manantiales de agua dulce, el valle nunca se seca del todo y puede incluso albergar una especie única de pez, el cachorrito del Valle de la Muerte, que vive en las pozas calientes de agua salada. Sobre las rocas calcinadas por el sol, hay microbios que depositan una capa negra o roja llamada barniz del desierto. Ellos toman del aire pequeños residuos de manganeso y de hierro, produciendo la capa de óxido en las rocas. Estos habitantes de las rocas han sobrevivido por millones de años en uno de los ambientes más inhóspitos de la Tierra y pertenecen a las colonias microbianas vivientes más antiguas. Quizás un planeta tan árido como el Valle de la Muerte pueda tener vida. Un mundo así, cubierto de dunas de arena y barniz del desierto, podría existir en los sistemas solares del universo. El mar muerto es el punto con menor altitud de la Tierra y uno de los más salados, con una concentración de sal diez veces más alta que la del agua del mar. No hay algas ni plantas en sus costas, ni peces nadando en sus aguas. Sus playas son puros cristales blancos de sal. Pero aquí abundan microbios amantes de la sal. Estas bacterias, llamadas alófilas, son muy pequeñas. Caben más de medio millón en la cabeza de un alfiler. Una sola gota de agua del mar muerto puede contener millones de ellas. Sus células tienen concentraciones muy altas de sal y solo sobreviven en un mar salado. Llegan a sobrevivir por años dentro de los cristales secos de sal. La vida en este mar ha inspirado a nuestros animadores a crear un mundo extraño y vítreo, cubierto de cristales de sal. Un planeta con su propia y tosca belleza que acabaría inmediatamente con casi toda la vida terrestre. Llegan a su compañera tradición contenta de los cristales negativo de la sal. De en ресurse nochem ven cerca en el agua del mar. El alfiler, sal y por mes de tres encab Marinelli, baby. Es el tipo del mar. El fuel de droga muerto se coinciden a un medio medio содержal. alcalinas del lago Mono. Estas aguas venenosas son casi lejía pura y el doble de saladas que el agua de mar, se quejaba Mark Twain. No hay peces, no hay ranas, ni serpientes, ni ranacuajos, nada que haga agradable la vida, decía. Pero Mark Twain no miró bien. Pequeños camarones nadan en el agua. Hay moscas buceadoras dentro de burbujas submarinas y abundan las diatómeas y las cianobacterias. Colonias de algas rodean a los manantiales que brotan de lo alto de torres pétreas. Estas agujas se forman cuando el agua, rica en calcio, burbujea hacia la superficie del lago Alcalino. Esto produce toba, una formación de piedra caliza. Las tobas del lago Mono inspiraron a este animador a crear un mundo de estructuras de piedra caliza que mantienen formas avanzadas de vida extraterrestre. Este amanecer sobre el lago Mono nos recuerda que la atmósfera de la Tierra protege a miles de millones de seres vivos. El aire contiene nitrógeno, oxígeno y vapor de agua, una mezcla inestable que indica la presencia de vida. El oxígeno es un gas reactivo que debe regenerarse constantemente por las plantas. La detección de oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua en la atmósfera de un planeta extraño sería indicio de condiciones para la vida. La atmósfera terrestre mantiene la vida, cosa que llevó a este animador a crear este atardecer extraño, quizás uno de los millones que ocurren cada día en los mundos con vida a través del universo. El telescopio Hale del Monte Palomar en el sur de California es uno de los telescopios ópticos más grandes de la Tierra, pero no puede detectar un planeta que orbite alrededor de otra estrella. A la luz visible, las estrellas son mucho más brillantes que cualquier planeta cercano. Para detectar planetas, tenemos que buscar en otras longitudes de onda del espectro. El telescopio espacial Spitzer es un observatorio infrarrojo que orbita alrededor del Sol, siguiendo la trayectoria de la Tierra. Está diseñado para detectar la radiación de calor de objetos lejanos. La mayor parte de esta radiación es absorbida por la atmósfera de la Tierra, muy por encima de la superficie. Este telescopio ha observado el brillo infrarrojo de planetas calientes parecidos a Júpiter, que orbitan alrededor de estrellas lejanas, alcanzando temperaturas de miles de grados. A la luz visible, la estrella es más brillante que su planeta, pero si tiene radiación de calor, el planeta caliente es más visible. Para distinguir entre el brillo de la estrella y del planeta, el telescopio Spitzer registra la luz infrarroja de ambos, y después solo la de la estrella, cuando el planeta se esconde detrás de ella. Este telescopio detecta la luz infrarroja de planetas que orbitan alrededor de estrellas parecidas a nuestro Sol, a 500 años luz de distancia. En el futuro, telescopios en órbita podrán detectar planetas extrasolares tan pequeños y templados como la Tierra. El buscador de planetas terrestres de la NASA y la misión Darwin propuesta por la Agencia Espacial Europea usarán un grupo de telescopios sensibles que orbitan sobre la atmósfera terrestre. Al combinar la luz de estos telescopios, se podrá tapar la luz de una estrella y buscar planetas cercanos, y se detectarán los niveles de dióxido de carbono, vapor de agua y oxígeno en la atmósfera del planeta, en busca de señales de vida. Las condiciones para que exista vida compleja son mucho más específicas y exigentes que las necesarias para mantener a organismos sencillos. La vida animal requiere de un ambiente que sea estable durante millones de años. Es más probable que encontremos un mundo donde sobrevivan los microbios que uno con vida inteligente. Una estrella estable, agua en forma líquida, una atmósfera con vapor de agua y oxígeno. Si todas estas condiciones se dan, podríamos haber encontrado un mundo capaz de tener vida, e incluso, vida inteligente. Una civilización extraterrestre avanzada habrá cambiado su mundo al igual que los humanos hemos cambiado a la Tierra. Aquí, nuestros animadores han creado un mundo acuático lejano, con las construcciones únicas de los seres inteligentes. El principal propósito de nuestra búsqueda es ver si las circunstancias que dieron lugar a la conciencia y la creatividad humanas son frecuentes o son raras entre las estrellas. La respuesta nos dirá si somos únicos o si hay más civilizaciones inteligentes en el universo. Si es más probable que las civilizaciones sobrevivan o se autodestruyan. Nos dirá si estamos solos o no. El principal propósito de nuestra búsqueda es ver si las circunstancias que dieron lugar a través de las estrellas. El principal propósito de nuestra búsqueda es ver si las circunstancias que dieron lugar a través de las estrellas. El principal propósito de nuestra búsqueda es ver si las circunstancias que dieron lugar a través de las estrellas. El principal propósito de nuestra búsqueda es ver si las circunstancias que dieron lugar a través de las estrellas. El principal propósito de nuestra búsqueda es ver si las circunstancias que dieron lugar a través de las estrellas. El principal propósito de nuestra búsqueda es ver si las circunstancias que dieron lugar a través de las estrellas. El principal propósito de nuestra búsqueda es ver si las circunstancias que dieron lugar a través de las estrellas. El principal propósito de nuestra búsqueda es ver si las circunstancias que dieron lugar a través de las estrellas. Gracias por ver el video